Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren ustedes muy, muy bien. Bienvenidos a su canal, Si Géneres. Mi nombre es David y el día de hoy les traigo una receta súper fácil, súper económica, si entero, no sé, pero súper deliciosa. Así como hasta para botanear y toda la cosa. Y ya les vamos a hacer unas ricas pechimitas de pollo. Así que aquí tengo una pechimita de pollo. Tengo dos limoncitos, probablemente ocupe uno, los que te voy a dejar de estar de mi masa. Tengo un diente de ajo, tengo también, este, voy a ocupar harina, harina a todo gusto. Voy a estar ocupando mayoneta, cápsula, sal al gusto. Y voy a ocupar este aderezo, este aderezo es, dice, aderezo para ensalada estilo italiana. Esto yo lo pongo para ensalada estilo, de verdad, qué rico me, de verdad, qué rico me sabe. ¿Por qué? Porque tiene como trocitos de ajo, chile, no sé, ya también lo estoy terminando, vean. Así que voy a estar utilizando este aderezo para echarle a mi pollo. Bueno, les voy a mostrar cómo voy a cortar mi pollo. Por eso dejé una pechuga. De esta forma, la saco en tiritas. Si está muy gruesa, la corto en dos. Súper fácil, de verdad que esto, esto, mi suegra se lo hacía a mis gemelos cuando estaban pequeños. Y a mis gemelos les encantaba comer esta clase de comida, de verdad, que era como, era como tipo botanada. Era como tipo botanita que ellos podían comer y les fascinaba. Es como si fuera empanizado, pero no lleva ni huevo. Pues bueno, ya que tenemos nuestras pechuguitas ya todas limpias, lavaditas, lo único que vamos a hacer es esto. Vamos a agarrar nuestro limón. ¿Por qué? Porque vamos a hacer como curtidas las pechuguitas, vamos a marinarlas, se podría decir. Hecho un limón. Le voy a poner, en mi aderezo le voy a poner, uno, dos, tres cucharadas. Vamos a revolver. Le voy a poner sal al gusto, la sal que a ustedes les guste, depende de cómo toman salado. Y después de la sal, le vamos a incorporar lo que es nuestro ajo. El ajo yo se lo he hecho entero, nada más para que le dé el sabor, ¿sí? Y lo vamos a revolver. Huele delicioso. Y aquí lo vamos a dejar unos 15 minutos para que se marine, ¿sí? Así que, lo vamos a dejar 15 minutos. Bueno, mis queridas, amiguitas, amiguitos, lo único que vamos a hacer ya que está marinada nuestra es nuestro pollito. Lo único que vamos a hacer es esto. Vamos a ir sacándolo y lo vamos a ir metiendo en nuestra harina. Lo vamos a aplastar muy bien para que agarre la harina. Y mientras hacemos esto, vamos a precalentar nuestro aceite. Lo vamos a calentar. Vamos a calentar nuestro aceite. Para cuando ya terminamos de hacer, para cuando ya tenemos nuestra pechuguita, nada más meterla en nuestro aceite. Esto es súper, súper fácil. De verdad que es muy rico porque les gusta, a los chamacos les encanta. De verdad que son como, como botanitas para los chamacos, pero de pollito. Es que son botanitas, pero de pollito. Con el aderezo le da muy rico el sabor. Pues bueno, mis queridas, amiguitas y amiguitos, ya terminé de empanizar nuestro pollo. Ahora lo vamos a llevar a freír. Después, como miran, mi aceite ya está súper caliente. Vean. Hirviendo, hirviendo. Le voy a echar pollito. Vean esto. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Pues bueno, mis queridas, amiguitas y amiguitos, así ha quedado nuestro pollito. Ya lo vamos a retirar, vean. Vean, 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 vean. Huele delicioso. Vamos a ponerlos en un escurridor o en algún papel. Pues bueno, mis queridas, amiguitas y amiguitos. Parán, así nos ha quedado nuestro pollito. Sí, riquito, rico. Vean. Pues vamos a hacer una sencilla salsa para, o aderezo para nuestro pollito, para estarlo botaneando. Y vamos a ocupar mayonesa. Voy a estar ocupando una cucharada de mayonesa. Y le voy a meter una cucharada de tápsool. Lo voy a revolver. Este es un paso súper, súper sencillo. Vean. Sí, súper rápido, sencillo y fácil. Aquí si quieren echarle salsa valentina o algo que pique, igual se lo pueden echar, pero si no, así nada más. Igual un chivito picado. Y se lo echan. Para que pique, pero no. No quiero que pique porque este es para los peques. Vean. Súper, súper rápido. Pues ya quiero probar nuestro pollito con nuestra salsita, con nuestro aderezo. Lo voy a probar, lo voy a probar, lo voy a probar. Lo voy a probar, lo voy a probar. De verdad que ha quedado súper rico este pollito. De verdad que para botanita o para los peques les va a encantar. es muy fácil de hacer no creo que lleve tantas cosas de verdad que muy rico, el sabor del pollito de verdad que wow rico, rico, rico para comer así que yo quiero dar las gracias gracias, gracias a todos a todos aquellos que nuevecitos, los que se están consumiendo de verdad que muchísimas gracias sinceramente de todo corazón gracias, gracias por el apoyo gracias por esta lenta casita muchísimas gracias por ver estos videitos, son algo sencillos pero pues son míos, son lo que yo hago, lo que yo como lo mío va entonces pues sí muchísimas gracias, gracias, gracias por ver estos videos así que yo que más les puedo decir que nos estaremos viendo en la próxima adiós gracias 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 gracias